. Seguí dormida. El lastimado lo lamento. No te preocupes. Me temo que es inevitable. Puedes quitar tu pañuelo. Jerobeva no puede verte. Es la costumbre. Ya ni me acuerdo de que lo llevo puesto. Traigo un vaso muy limpio. ¿Cómo se encuentra? Bien. Aunque me duele todo el cuerpo. Felipe lamentó en el alma tener que maltratarlo de tal forma. Y yo lamento que se le dé también la tarea. Créame que he tratado por todos los medios que el látigo sonará sin llegar a rozar su piel. Pero no siempre lo he conseguido ahora, Diego. No se preocupe. Lo importante es que Jerobeva está trajando el anzuelo. Eso seguro. Temblaba como un flan. Tenemos que seguir así hasta que confiese. ¿De acuerdo? Lamento decirlo. Pero empiezo a pensar que esto nunca pasará. Yo estoy de acuerdo. No podemos sostener más esta situación. ¿Por qué? ¿Acaso desconoce la respuesta? Que su cuerpo quizás no lo soporte. Maldita sea. Por marcia estoy dispuesto a soportar lo que sea. ¿De acuerdo? Y si Jerobeva sigue resistiendo. Lo obligaremos a claudicar. Dejaremos pasar esta noche. Y mañana empezaremos con el tercer acto de la función. Vamos a ver. ¡Gracias!